Lo único que se enseña de astronomía en todas las escuelas es el sistema solar. A ver, cualquier constructo humano tiene matices. La palabra es un ejemplo. Yo la puedo usar para engrandecer el conocimiento a las personas o para ofender y acabarme a las personas sin querer. Me parece que la religión es injusta con las mujeres. Digo, tú imagínate, Eva es la causante de todos los males y también todas las descendientes. Es decir, yo soy culpable de los males de la humanidad, por favor. Yo sé que ahorita en México se sataniza la ciencia y se sataniza la industria, pero tenemos que seguirnos vinculando porque eso nos va a fortalecer como nación y como planeta. Julieta, bienvenida de Mentes, gracias por tu tiempo, gracias por querer compartir y por tu energía, que desde que llegaste ya me puse buen humor. Tengo una duda. El gusto es mío, Diego, y el gusto de conocer a tus staffs, que son verdaderamente fantásticos. Es que no los conoces bien. Claro, se lo van a creer, pero bueno, hasta ahora no han cometido ningún error garrafal. No, sí son. Tengo una duda, que no he escuchado que te la pregunten, pero a mí me hace mucha curiosidad saber tu opinión sobre estos personajes como Elon Musk, como Jeff Bezos, como estos ultra billonarios que están queriendo ir al espacio. ¿Qué piensas de esto? ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Afectan la rama? ¿O al revés, la potencia? ¿Qué le has dado vueltas a este tema? A ver, cualquier constructo humano tiene matices. La palabra es un ejemplo. Yo la puedo usar para engrandecer el conocimiento a las personas o para ofender y acabarme a las personas sin querer. Así es que con estos personajes sucede lo mismo. Para la astronomía en particular han sido terribles estos... Terribles. ...redes de microsatélites que están colocando en órbita. Como sabes, los astrónomos obtenemos la información a través de la luz que nos llega, bueno, la radiación en general. Y son tantos satélites que están pasando encima de los grandes observatorios del mundo, en particular los de Chile. Y esto daña mucho a las imágenes astronómicas. Yo he estado en las Naciones Unidas para tratar de evitar que haya tanta contaminación en el espacio para proteger los cielos oscuros de los lugares donde hay observatorios. O sea, es un tema. O sea, si es un tema que se discute... En las Naciones Unidas, por supuesto. Es difícil porque los militares, por ejemplo, no pueden decir dónde están ubicados sus satélites. Entonces, ¿cómo es esa conversación? Porque ustedes quieren que no haya satélites, bueno, que no estén estorbando, y a lo mejor ellos dicen, sí les quiero ayudar, pero no te puedo decir qué onda. Sí, claro. Nosotros tenemos que proteger los cielos oscuros en el planeta donde hay grandes observadores astronómicas, porque como sabes, la ciencia básica, que parece que no sirve para nada, genera tecnología y cuando esa tecnología se transfiere a la industria, pues la industria se fortalece. Claro. Es decir, es para el bien, según nosotros, de la humanidad. Así es que... Perdón que te interrumpa, pero ¿podrías ponerme un ejemplo de qué significa la ciencia básica contra la ciencia cuando ya es aplicada algo y cuando se convierte en un instrumento de capitalismo, si se puede llamar de una forma? Porque creo que tienes varios ejemplos de cómo... ¿Por qué la importancia de estudiar ciencias básicas? Bueno, se voy a dar un ejemplo súper conocido. Hace más de 100 años Einstein dijo que si había dos objetos muy masivos que colisionaban, se iban a generar unas ondas gravitacionales que iban a viajar por el universo. Como si lanzas unas piedras en un charco de agua, pues las ondas se propagan. Y dijo, bueno, pues iban a llegar a la Tierra y se va a deformar y vamos a poder medir la colisión de objetos masivos. Y entonces, ingenuamente, unos investigadores pusieron satélites en órbita alrededor de la Tierra para ver si llegaban estas ondas gravitacionales y los satélites se movían. Y el experimento falló. Ok. Como falla la ciencia muy a menudo, pero los científicos cuando fallamos nos da gusto, porque eso permite que avance el conocimiento. Yo sé que en otros ámbitos hay equivocarse. Ay, te escondes y te da bochorno espantoso. Aquí no. Así en un congreso te dicen, esto está mal. Dices, qué bárbaro, no me di cuenta. Y avanzas. Ok. Entonces, ¿qué pasó? Se perfeccionaron los posicionadores globales. Y por eso tú tienes Waze y Google Maps. El GPS. Gracias a este experimento fallido. Ok. Es decir, es muy importante que la ciencia transfiera su tecnología a la industria, porque esta se fortalece. Ok. Y los celulares son un ejemplo de cómo la innovación, que es a lo que le apuesta la ciencia, es lo que nos va a permitir salvar al planeta. Antes las cartas para ir de México a Monterrey, pues iban en tren. Sí. Se perdían, llegaban mucho tiempo tarde. En cambio ahora es instantáneo. Bueno, para nosotros, viaja la velocidad de la luz. Entonces, es muy importante que se vincule la ciencia con la industria. Yo sé que ahorita en México se sataniza la ciencia y se sataniza la industria. Las dos cosas. Pero tenemos que seguirnos vinculando, porque eso nos va a fortalecer como nación y como planeta. Y queremos los científicos salvar al mundo, como te imaginas. Pero y en ese sentido, por ejemplo, ahorita que hablábamos de Elon Musk, y que ponen satélites en tal, que por un lado afectan el estudio del espacio, pero por otro lado no sé la realidad y como sospecho que también financian muchos de los estudios para poder hacer avances tecnológicos. Por supuesto, por eso es dual mi opinión sobre estos personajes, porque por un lado van a fortalecer la industria, la innovación, los nuevos productos, pero por otro lado, al hacerlo, están afectando otras disciplinas. Y por eso es tan importante que haya comisiones de los cielos oscuros y de la chatarra espacial en las Naciones Unidas. También se está discutiendo de quién es el agua de la luna, por ejemplo. Sí, son aguas internacionales, pero pues ¿quién la saca? ¿De quién la saca? Exactamente. Entonces, ¿de quién es eso? Pues igual. Así es que sí, es interesante esto de la política científica. Me llama la atención porque, por ejemplo, has estado en todo el mundo y te han dado premios en todos lados y participas en comités y en foros en muchos países y pareciera, o mi impresión fue que la ciencia o en el ámbito de la ciencia todos comparten. O sea, todos son compas de todos, por así decirlo, ¿no? Y nos traemos de México y nos traemos de Chile, los llevamos a los Emiratos Árabes y toda esta combinación. Y más o menos llegan a ciertos acuerdos o ciertas cosas que se entienden en común. Pero luego veo en la política y pasa... No pasa eso, ¿no? Pasa lo contrario. Entonces, ¿qué crees que es diferente en la ciencia que sí podemos colaborar con todo el mundo que no pasa en otros ámbitos donde de pronto, al revés, es como que se quieren esconder cosas y se quieren medio... Pues si hago menos este, yo puedo tener mayor ventaja por acá. ¿Por qué crees que no pasa esto? A ver, la ciencia lo que quiere es avanzar el conocimiento. Ese es su objetivo. Quisiéramos que la tecnología que genera la ciencia se transforme en la industria para resolver problemas concretos. Ahora, si no se puede ahora, pues se podrá después. Lo que necesitamos es aprender los científicos a escuchar a los industriales. Y no tenemos esa tradición en México. En general, nosotros pontificamos sobre nuestras maravillas, pero no nos sentamos a platicar con los industriales y a callarnos tantito la boca y escuchar sus problemas y ofrecer soluciones porque los científicos lo que sabemos hacer es pensar. Hace muchos años, seguro tú no habías nacido, pero hubo una enfermedad de los agaves tequileros. Estaban muriendo. Y todos son clones. O sea, se estaban acabando. Entonces, el director general de CONACYT, el doctor Fernández, llamó a todos los centros de investigación y dijo, cada quien va a buscar una solución para este problema. Después se van a evaluar entre ustedes. Eso es una fortaleza de la ciencia. La evaluación continua. A mí me evalúan mis alumnos, mis colegas. ¿Los peer, no sé qué le llaman? Sí, todo. Es continuo, cada año. O sea, el ESNIT, la UNAM, todo es la evaluación todo el tiempo. Entonces, se iban a evaluar entre ellos, se iban a escoger la mejor solución. Y la mejor solución vino del Centro de Matemáticas de Guanajuato. Porque los alumnos en el verano se quedaban ahí porque les gustaba. Y bueno, dijeron, vamos a hacer este problema. ¿Y qué saben hacer ellos pensar? Entonces, dijeron, pues vamos a matar a todas las plantas enfermas, vamos a recuperar las sanas, vamos a ver qué método de reproducción es el más eficiente. Y en el proceso descubrieron que no se necesitaban nueve años para que los agaves dieran tequila, sino tres. Y entonces, y es un centro de investigación matemática. Es decir, los científicos saben pensar y resolver problemas. Pero no tenemos la tradición de vincularnos. Con Ascita antes tenía un foro consultivo de ciencias que servía para eso. Pero bueno, ya sabe esta historia. Bueno, ahorita, por fortuna, los investigadores siguen sin estar en Almoloya, donde mis compañeritas del foro consultivo, mujeres no tendían ingresos a Almoloya para puros hombres. Pero bueno, yo me he salvado, porque yo estaba en el foro también. Bueno, ya ni entrar en esos temas, porque qué increíble. Bueno, pero en este programa no hay tabús. No, no, no. No, pero ¿de qué le das vueltas? Ya sabemos, creo que está mal. Pero quería preguntar, me da mucha curiosidad, ¿por qué no? Bueno, no sé si sucede. O sea, si yo fuera un empresario de tequila y lo que tú quieras, porque esos grandes grupos, yo tendría financiados constantemente estudios o investigaciones sobre cosas que relacionan con mi producto, ¿no? Si pasa o todo depende. O sea, este estudio que hizo la Conacyt y demás, ¿es con recursos de gobierno y ya? ¿O cómo se consiguen sus financiamientos en ese sentido? No, la industria tequilera le dio dinero al CIMAT, claro, y con eso pagaron los estímulos a los investigadores. No, fue fantástico. Ok. Ahora, el problema de muchas instituciones es que es muy difícil transferir recursos y se cansan los empresarios en tratar de dar dinero a la UNAM. Es mucha burocracia. Es horrible. Cuando yo era directora de Universum y Satmex me daba dinero, estaban hartos de que era tan difícil. No, pero te tienes que dedicar a hacerte el proceso para sacar el fondo o me dedico a hacer mi trabajo, ¿no? Entonces se convierte en… Yo quería comprar una resbaladilla, el que la fabricaba me quería dar la resbaladilla, finalmente yo la compré, ya. Porque era tal la burocracia de la UNAM. Ya. Y es que hay muchos prejuicios y la idea esta de las tranzas, pero yo creo que si colaboramos todos es mejor. Tengo una última duda de la historia moderna y ahorita me regreso a cómo llegaste a donde estás, pero ¿tú tirías a Marte si te iban a escoger? ¿Cómo? ¿Tú te irías a Marte en estos viajes? Ahí ahorita no, ya estoy viejísima. O sea, pero hace a lo mejor 20 años o hace… Pues sí, tal vez sí. Sí, si te hubieras ido. Pues sí, pero en buenas… Ya que estuvieran bien los viajecitos. Ahorita es muy difícil que vayan las mujeres porque, como sabes, nosotras si nos exponemos a los rayos cósmicos, absorben más las mamas, el sistema reproductivo femenino. Y por eso, por ejemplo, el programa Ariadna ahorita para ir a la luna mandó estos maniquíes con sensores de las partes sensibles de las mujeres para ver qué tanto los afeitan los rayos cósmicos. Y el problema va a ser construir un campo magnético artificial alrededor de la sonda que va a llamarte para proteger a las mujeres. Porque si tienen 20 años y sufren mutaciones severas, ya no van a poder tener hijos. ¿Es por la especie como de radiación? ¿Qué es lo que les pasa? Sí, sí, sí. Partículas dañinas que interfieren en las personas. Todos los astronautas que han estado en las estaciones espaciales durante mucho tiempo tienen mutaciones. ¿Cuántos tienen cosas? Entonces, y las mujeres tienen más problemas. Tal vez si yo tuviera 20 años y hubiera pensado eso, pues a esa edad yo quería tener 12 hijos. Bueno, no tantos. ¿Tuviste dos? Tuve 12. ¿Cuántos años tienen ya? Pues casi 50 los dos. La lactancia no es anticonceptiva, niñas. Se llevan 11 meses. 11 meses se llevan, ¿no? Sí. ¿Qué hacen tus hijos? Uno es filósofo, es coordinador de humanidades de MIT. Se dedica a la vaguedad. Es decir, como en MIT se desarrollan lenguajes de cómputo, las computadoras no entienden las cosas vagas. Ya. Entonces, él desarrolla lenguajes sin contradicciones lógicas. Y ahora pues está de coordinador de humanidades. Qué difícil pensar en lo que está ahí en el espacio, entre lo que no se está pensando, ¿no? Como esta cosa que queda en medio. Sí. Y Luis trabaja en una universidad en Chicago, Northwestern University, y él es el director de la parte de economía estratégica. Él se dedica siempre a dos líneas de investigación. Una práctica, por ejemplo, cómo debes entrenar a tus trabajadores en las grandes industrias, esto les puede interesar a los grandes industriales, porque tú les puedes transferir información, pero entre más sepan, pues más antojo van a tener de poner su propia industria. Entonces, ¿cómo hay que darles la información de manera gradual y el salario de manera gradual para que lo que inviertes tú en transferirles su tecnología valga la pena por todo el trabajo que hacen? Sí. Y por eso, por ejemplo, las empresas de abogados los ponen a hacer trabajo ni mío mucho tiempo a los abogados nuevos. Sí, para justificar la inversión de todo esto. Es como la persona que hizo la receta del pastel, contrató a alguien para que le ayude a enseñar la receta secreta, y después esa persona dijo, bueno, bye, y lo hago en otro lado. Exactamente. Entonces, él trabaja cómo optimizar eso, por ejemplo. Pero por otro lado, tiene otro tipo de investigación, por ejemplo, sobre la felicidad. Ok. Porque la felicidad, la búsqueda de la felicidad es un gran motor para la industria, pero también analiza qué te hace feliz. Ok. Y eso está, pues, fantástico. Por ejemplo, una felicidad es esto que están haciendo ustedes, un reto. ¿Cómo le haremos para entrevistar a esta señora? Y lo planearon, y es un reto. Igual yo decía, ay, no, ya me da flojera ir, ¿no? Y tú, pues, dijiste que yo estaba nerviosa, tú estabas más nervioso. Claro, yo siempre estoy nerviosísimo. Pero mira, al final, todos están sonriendo. Y cuando termine esta jornada, van a estar felices todos. Es decir, es el tipo de investigación que hace, pero con, bueno, con teoremas y matemáticas. O sea, no nada más al feeling, sino ya a llevarlo a hechos. Ha tenido que inventar matemáticas. Bueno, aprender matemáticas no es para sus modelos y se asocia con investigadores de muchos países. Ok. Y incluso ha trabajado con animales de laboratorio, con esos simios preciosos, por ejemplo, que los hacen competir contra humanos. Que si van a adivinar si una moneda es águila o sol, ¿no? Ok. Y les ganan los simios estos a los humanos. Serían pocaristas buenísimos. Así es que sí hacen estudios los economistas prácticos. No sabía esto. A ver, ¿y cómo hiciste o qué hiciste distinto de lo que hicieron contigo en tu casa para tú con tus hijos? O sea, ya me estoy mintiendo porque yo recuerdo que tu papá era muy duro en ese sentido. Tu mamá falleció cuando tenías 13 años, ¿no? Y te saliste a estudiar y te tuviste que mantener para poder estar estudiando, hacías dos materias. Pero tuviste este momento de rebeldía. Tus hijos no tuvieron ese momento de rebeldía, tuvieron que hacerlo. ¿Cómo fue similar o distinta su crianza con todo lo que ya venías aprendiendo que la tuya? Bueno, a mí se me pasó la mano, francamente. Te acabo de escribir mis hijos. Que quede claro. Desde que eran chiquitos yo les hablé en inglés porque estos tienen que aprender inglés. Ok. La mamá de mi mamá. ¿Tu inglés aprendiste a qué edad? Mi mamá. Siempre. Ah, tu mamá. Mi mamá era norteamericano. Es cierto. Entonces tengo un inglés muy primitivo. Tengo casi 75 años y se murió cuando yo tenía 13. Pero bueno, mis hijos aprendieron inglés. A los dos años ya sabían leer. No, soy una nebulosa. ¿A los dos? A los dos. A mi nieto traté de aprenderle a leer y por fortuna se reveló. Ok. Y ya a los seis se está aprendiendo a leer cosas que me parecen más sanas. Pero... Estás obsesionada con que aprendieran. Sí, porque yo dije, si yo me muero... Porque cuando mi mamá se murió, uno de mis hermanos tenía dos años y yo tengo uno. Y yo dije, estos niños yo no los puedo dejar descuidados. Les leía todas las noches. Bueno, mi mamá también los leía todas las noches. En fin, no. Pero me gustaría entender alguna de estas cosas. Yo tengo dos hijos. Tengo un hijo de tres años y uno de uno. Y ese tipo de cosas que me mencionas son interesantísimas. Es más fácil sacar diez que reprobar. Más fácil. Si repruebas, uy, eres tonto, no sirves, te sientes mal, te acomplejas, dejas de aprender, te sientes frustrado. Si sacas diez, todo el mundo te quiere. Sí, pero para sacar diez no está tan fácil. Entonces yo aprendí a estudiar antes de ir a clase el tema. Y después del tema saliendo, volverlo a estudiar. Era la Sabelo toda de la clase. Y eso hacía con mis hijos. Antes de su clase, de lo que fuera, yo se los platicaba en el coche, mientras los llevaba. Entonces ya decían lo que no sea en la escuela y ya lo sabíamos. Entonces ellos sacaron diez siempre. Ok. ¿Nunca tuvieron un problema de esos? ¿Nunca fueron de, es que mamá, no entiendo esto? No. ¿Estás que estoy reprobado? ¿Soy el burro de la clase? No, no, no. No. Se burlaron de ellos por ser los nerds. Pero bueno, una cosa por otra. ¿Tema de deporte nunca les insististe? Ay, claro. Bueno, ellos solitos. Ninguno quiso ser rockero. Ninguno quiso ser, o sea, algo que dijeras. Mamá, ya, déjame, o sea, que te pasara al revés. Que por tanto querer que estudiaran, que fueran tal, se quisieran revelar hacia el otro lado. Ah, no, yo era una mamá súper alivianada. Si granizaban, nos íbamos a jugar al granizo y al lodo. Ok. Y les hice una, yo les tejí una portería de fútbol para el jardín para que jugaran ahí. Y después nos metíamos los tres a la tina a bañarnos y a jugar con las burbujas. No, yo fui una mamá súper lo que quisieran. Ok. Sí, y darles libertad y no forzarlos a nada, jamás regañarlos. Porque yo sé que un regaño equivale a… Imagínate que yo te dijera, hoy te voy a quitar tu tarjeta de crédito. Porque no me entrevistaste bien, ¿cómo te sentirías? Tu castigo no sirve. Indignado. Pues sí, me odiarías. ¿Cómo? ¿Qué señora, qué le pasa? Es decir, yo aprendí que un castigo es malo, que hay que ser en positivo. ¿Cuándo, después de esta época de tu infancia, cuándo volviste a sentir que tenías control sobre tu vida? ¿O cuándo sentiste que ya, pues, independiente, ya no estoy, a lo mejor, ya no soy, no quiero decirlo así, pero víctima de situación o lo que sea? Yo creo que el control de mi vida, cuando tuve siete años, un día fui y me senté en un sillón y dije, no me voy a dejar. Y yo no me fui antes de mi casa porque tenía dos hermanitos chiquitos. Yo hasta donde aguanté me quedé ahí. Ok. Pues yo nunca me he dejado, yo he hecho lo que he querido de mi vida, a pesar de todos los prejuicios sociales que existen. Ahorita, por ejemplo, mi pelea es por la muerte digna. Ya estoy en la edad, ya he luchado por el aborto, por que las sirvientas tengan seguro social, por la libertad de las mujeres, por el derecho a estudiar de toda la humanidad. Y ahora mi pelea fuerte es por la muerte digna. Ok. Y cada vez que puedo, ahorita que me dieron el premio Mario Molina en la Cámara de Diputados, pues hablé, o sea, aproveché mi discurso para hablar de la necesidad de la muerte digna. ¿Cómo tendría que ser? O sea, ¿qué sería lo ideal que existiera? En mi opinión. Sí, en tu opinión. Que una gente que no quiera ya vivir pueda decidir cuándo termina con su existencia de manera agradable. Hay un procedimiento del cual, ¿no? O sea, si yo tengo un cáncer horrible y me duele mucho, pues que yo pueda dejar mis papeles en orden, que hable con mi familia y le explique, que ellos den su visto bueno y luego que yo pueda ir a una clínica donde me hagan, me duerman y yo termine mi existencia. Civilizadamente. O sea, nada de que un lugar sólido ahí como antes los abortos, que las mujeres iban a esas clínicas insalubres y se morían y dejaban a los niños huérfanos. No, no. Aquí una cosa legal, bien estudiada, pues ya dejar documentos claros, que los hijos sepan, en fin. ¿Qué es que vaya a pasar en México eso en un tiempo cercano, como en otros países? Pues yo, mira, yo sé que no. ¿Estás seguro que tú has vivido y cómo han ido cambiando las cosas? ¿Cuánto tiempo toma que esto será? A ver, yo sé que las leyes tardan tiempo. Entonces la lucha por el aborto en México pues empezó hace muchos años, pero fue a base de insistir, insistir, insistir. Lo de los seguros sociales para las empleadas domésticas ya está en la Constitución, pero pues no está funcionando. Pero bueno, hay que insistir. Y yo cada... Bueno, ahora que me dio el premio L'Oreal, que estaba la Secretaría de Economía, pues yo insistí. Y dije, oye, pero yo no puedo... Mi muchacha no la puedo dar tan seguro. ¿Qué está pasando? Y al final se acercó a mí y me dijo, lo puedes hacer así. Es decir, porque sabía ella que ya estaba en la ley, pero no se podía. Y así, yo sé que todo es cosa de insistir, insistir, hasta que se logra. Ok, ¿cómo insistes sin que te enemistes con la gente que tiene el poder? ¿Cómo insistes sin enemistarte con la gente que tiene el poder? O sea, sin hacerte enemigos. O sea, a ver, tú desde la ciencia puedes llegar a decirlo. Ay, bueno, no comete errores. Mira, para que veas, yo a Claudia Sheinbaum la conozco desde que era niña, porque su mamá estaba en la facultad de ciencias, en fin. O sea, ella cuando hizo los segundos pisos me invitó a la inauguración porque permitió que yo me pudiera ver más fácil con mi familia que vive en el norte y yo en el sur. Y pusimos los globos. En fin, fue súper emocionante. Pero ahora yo estaba explicando este cometa que se va a ver en el cielo y cómo tiene una cola. Los cometas tienen cola porque el viento empuja la cola y se produce la cola. Y entonces dije, es como la cola de Claudia Sheinbaum. Si la vemos de perfil se ve y si no, no. Y entonces en las redes sociales pusieron Julieta Fierro dice que no se le ve la cola a Claudia Sheinbaum. Entonces yo dije, híjoles, qué horror. O sea, no era la intención para nada. Bueno, mi hermano me habló. ¿Y por qué no dijiste coleta? Dije, pues no se me ocurrió. Para mí es una cola de caballo. O sea, entonces... Sí, a ver, la gente lo quiso hacer adrede. Sí, entonces, bueno, pues, ¿qué hace uno nada? Pues, ¿qué haces? Pues, te aguantas. Sí, sí, y así pues uno la riega en la vida. Pero uno tiene que aprender a perdonarse, a vivir en paz. Una amiga me acaba de decir que uno tiene que vivir con el paquete completo. Por ejemplo, yo te puedo envidiar a ti. Decir, ay, cómo estoy con ese chico tan guapo y tan mono y tan joven y tan simpático y que junta gente padre para trabajar con él. Pero si de verdad supiera quién eres y qué problemas tienes y todo, igual preferiría, ay, no, qué bueno que soy Julieta, ¿no? Ajá. A ver, pero en el tema pasado, una pregunta, no sé si es una pregunta difícil, pero es una pregunta que me da curiosidad entender. ¿Conoces gente desde hace muchos años donde a lo mejor antes eran otra cosa en su vida? ¿No? Nada más ahí en la universidad o estudiaba, lo que tú quieras. Y de pronto, por azares del destino de la vida, terminan un papel donde sus decisiones afectan tu trabajo o el resto de lo que hacen, ¿no? Decirte, oye, entra a un tema en la política o entra a ser director de una empresa, ¿no? Y entonces, ¿tú has visto cuando las personas entran a estas esferas cambian o siguen siendo la misma persona, pero lo que está alrededor, o sea, el sistema no deja que puedan hacer? ¿Cómo decir? A lo mejor yo conocí a alguien que era pro de la naturaleza. Y entonces, en pro de la naturaleza, se fue acercando al gobierno de queremos ayudar, queremos ayudar, queremos ayudar. Entra a un lugar y entonces esta persona, al parecer, no está evitando que se construya el Tren Maya, por ejemplo. ¿Te ha pasado algo donde tú digas, es que esta persona no era así y las personas cambian? ¿O al revés? Es que la persona sigue siendo así, pero no hay forma de que… Como que quiero entender desde el lado de atrás de cámaras cómo lo has vivido. Bueno, Saru Khan, por ejemplo, pues estaba en estas cuestiones de medio ambiente. Él fue rector de la UNAM y un tipo sensacional. Y pues renunció porque no podía hacer lo que pensaba que tenía que hacer. Entonces, sí, conozco ese caso. Pero alguien que no conocía desde antes y que no me gusta su administración es Marilena López Gulla. O sea, en la nueva ley, pues ella quiere limitar muchos desarrollos científicos e industriales. Y pues eso me parece inadecuado, pero pues yo no era amiga de ella desde antes. ¿Pero tú crees que la gente cambia para mal? O sea, que la gente… No, ella no cambia. No digo… Siempre ha tenido esa idea. Ella está en contra de los transgénicos y en todo… La investigación en ese campo. Entonces, bueno, a mí me parece que es una limitación, pero no la conocía desde antes. Pero gente que tú has conocido de antes, ¿has visto que cambian para mal? No, pues es que… Por lo general se mantiene la gente como ella. Pues es que yo soy del grupo de astronomía, entonces es difícil que los astrónomos se metan a la política científica. Ok, ok. Bueno, me voy a regresar entonces. O sea, es que lo que nos gusta es pensar, avanzar el conocimiento, llegar contentos a trabajar y nos felices en la noche. O sea, no… A ver, lo voy a poner de otra forma. Porque yo imagino, por ejemplo, estoy yendo muy ciencia ficción, pero donde a lo mejor este astrónomo de pronto lo contrata Elon Musk y entonces él está ahora dando autorizaciones de sí, sí pueden poner más satélites, aunque sabes que en el fondo esta persona no es así, pero a lo mejor el dinero lo corrompió. O sea, ¿el dinero corrompe? ¿O tú crees que no? Ay, qué pena, no sé. Yo soy de un universo limitado. Ok. ¿Está bien? ¿No se vale nada más? Sí, sí. No, no, no. Yo sé todo lo contrario de gente que ha ido a trabajar, pero no los conozco. A Comex, por ejemplo, a hacer la pintura blanca. Y ya que a los clientes de dinero se regresa al Instituto de Matemáticas a seguir haciendo investigación. Bueno, por eso contesté mi pregunta. O sea, si vas hacia ese lado. O sea, tus experiencias son de esas. Sí, pero no es mi amigo, solo sé de ese caso. Ok. Vamos a regresar entonces a lo que estábamos hablando hace ratito, donde tú dijiste que tú desde los siete sabías, a mí yo quiero tal cosa. Y fuiste siempre rebelde en ese sentido. Sí, sigo siendo rebelde. Te voy a preguntar si la rebeldía se acaba en algún momento. Siempre existe. Ya me declaro que no. Pero, ¿en qué momento sientes que estás de chica? No me dan espacio por ser chica. O sea, soy una niña y yo quiero intentar hacer tal cosa, lo que sea, y no hay espacio. Ni siquiera existen. O no es legal que yo trabaje en no sé dónde. O sea, cosas así. ¿En qué punto ya empiezas a sentirte donde ya tu opinión es tomada en cuenta, donde ya tu voz se escucha, donde ya la gente voltea a ver? Oye, Julita, dinos qué es lo que tú crees que se debe de hacer. ¿En qué punto de tu carrera o de tu trayectoria o de tu edad sentiste ese cambio? Pues nunca, yo nunca me lo he creído. ¿No? No, no, nunca he sentido eso que tú dices. No, nunca. Yo sé que soy un disquemito, pero yo soy una señora común y corriente, fodongona. Que dices que es floja, ¿no? Después de trabajo aprender, mi cama está sin tender, a ver si quieres, te sabes, no lave los trastes. Pues hago lo que quiero todo el día. No, no soy así. O sea, las niñitas se acercan a mí en el super y me abrazan y quieren ser como yo, un astronauta. Pero yo no soy. Hay una muñeca Barbie en Monorastro por astronauta, pero yo no soy astronauta. Es una confusión social. Soy un invento social. Yo no soy eso. Ok. ¿Y sientes que la gente te lo fue poniendo a ti? ¿Cómo? La gente te lo fue poniendo a ti. O sea, ese constructo te fueron asignando roles o ideas que tú sientes que llegaste. Hoy me escribió una niñita que si la asesoro, porque me vio en Sofía Luna, un programa de astronauta, y que si la ayudo. Y le dije, pues yo no sé nada. Bueno, la remití así a unas posibles fuentes. Sí, no. Ok. Sí, sí, quién sabe. Es interesante cómo la gente te inventa. Sí, poniendo etiquetas y te va poniendo cosas según lo que se imagina o lo que ve. Sí, sí, pero pues nada que vea. Sí, pero no dejas de ser para muchas personas esta figura que, que tú decías que no existían. O sea que en tu momento, cuando tú estabas estudiando ciencias y estás involucrado en este mundo, no veías esas referencias. Tú hoy ya eres una de estas referencias para mucha gente. Sí, lo sé, por eso me invitaste. Pero ahorita estás descubriendo que no soy tu mito. No, pero entonces justo por ahí quiero explorar un par de cosas de, esto lleva un peso en tu vida en ese sentido de tener que opinar más como, híjole, no puedo mirar cualquier cosa, porque la gente va a creer que yo dije esto al otro o lo que ponerme más pilas para tal. O cómo vives tu vida en ese sentido. cualquier cosa tiene beneficio. Si yo me subo al metro, me cuida la gente. Me cuida, me reconoce, siéntese y me dan espacio. Y si, por ejemplo, un día un señor me atacó con un cuchillo, inmediatamente se levantaron a protegerme. es decir, es decir, yo me siento segura en una ciudad insegura. eso es un beneficio enorme. pero pues es incómodo si vas a un restaurante, me están volteando a ver. Y pienso mucho en Checo Pérez, por ejemplo. para mí fue un ejemplo contundente del horror, porque yo veía que el que ganó en México la Fórmula 1, pues se bajó el piloto y se quitó el casco y bebió agua. Y yo sé que pueden beber agua en la carrera, pero no es lo mismo. Él se bajó e inmediatamente la selfie. Dije, pobre hombre, necesita quitarse el casco, necesita beber agua. Y es muy cansado. Muy cansado. O sea, después de firmar dos horas de autógrafos y de selfies, tomarte selfies, y de ver el video de la niñita que te admira tanto, es muy cansado. ¿Nunca te imaginaste que ibas a llegar a esto? No. Y es terrible declinar invitaciones por eso. Ok. ¿Qué es de lo que más te he sentido orgullosa en tu vida? Mis hijos. ¿Sí? Pues sí. ¿Tú eres papá? Sí. Yo tengo un hijo de tres y medio y uno de uno y medio. Entonces ya sabes lo que es. Ve tu sonrisa. Claro. Sí, sí. Y Jesús que me trajo también. Pues su niña está súper bonita. Tú todavía no me presumes a tus chiquitos. No, ya te los presentaré. Pero entonces, ¿tus hijos son de las cosas que más o menos te sientes? Sí, sí, sí. Mis hijos. Pues me han rebasado por todos lados. Ok. Y dejando a los hijos de un lado, en tu vida laboral, tu carrera, ¿cuál ha sido esos momentos, estos hitos que digas, mira, esto me hizo sentir muy, muy, muy bien? Al mejor momento ha sido cuando estaba trabajando en Universum, me andé a hacer una cama de clavos, pero de clavos ya de veras, o sea, matillado cada uno. Y entonces, para probarla, lo llevé al metro, desmontada, porque pesaba muchísimo. Y entonces me puse ahí con los globos, iba pasando la gente y le decía, mire, si suena un globo, ¿no? Pues sí, y ahora cuéste, dice, no, ¿cómo crees? Y ahí, ¿no? Y un día pasó una señora, así de esas, con su delantal de cuadritos, sin cajitos, sus bolsitas de súper, y le dije, señora, le explico, no, 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 no se preocupe, aquí ponemos sus bolsas, no, no. Le creo, le creo ya. Sí, sí, entonces ya le expliqué el experimento, lo hizo y ya se fue. Y al día siguiente regresó con sus niños y ella les explicó. Y bueno, no te puedes imaginar, porque es lo que yo quiero, que la gente goce la ciencia, que la haga suya, que la sienta, que vea las maravillas, que es una fuente inagotable de felicidad, de hacerse preguntas y buscar y explorar, y saber que hay muchas cosas que no sabemos y siempre vamos a avanzar. Qué bonito, nada, me conmovió eso. Y dentro de tu carrera, o sea, ¿tú cómo fuiste llevando, o sea, al principio tu estudiar tenía un poco que ver con la rebeldía, ¿no? Y con querer, yo quiero aprender, yo quiero seguir creciendo, está hambre de seguir aprendiendo. Mi máxima rebeldía fue dedicarme a la divulgación de la ciencia. O sea, mi carrera era para hacer investigación y yo trabajaba en un instituto de investigación, con un investigador, y había que hacer investigación. Pero por fortuna, Manuel P. Inverta, al que le debo todo, lo invitaron a salir en la tele, y me dijo, ve tú. Y pues yo fui al Canal 11, que era el crimen perfecto, y bueno, pues me fue bien, me hicieron, hasta la fecha soy del Consejo Ciudadano del Canal. Y así. Entonces, yo empecé a ser exitosa haciendo divulgación, y eso era, pues algo que la gente hacía en su tiempo libre. No, incluso no estaba también visto por las mismas personas, o sea, la misma comunidad científica era como, ah, bueno, pero pues ella divulga, ¿no? Exactamente. Y yo creo que el problema con la divulgación es que es necesaria, pero no se evalúa. Pues es justo el puente, ese es donde hace que lo que está haciendo acá, entienda lo de acá y lo de aquí allá. Pero tiene que, las personas que hacen divulgación tienen que saber de ciencia y tienen que saberla comunicar. En las naciones más poderosas, pues hay grupos multidisciplinarios que hacen la divulgación. Pero aquí se autodeclara uno divulgador, y pues no es lo adecuado. O sea, tiene uno, lo ideal es tener grupos. Ok. Digo, y tú siempre has tenido este gusto por la actuación, por el circo, por hacer estas… Entonces creo que se te dio natural. O sea, encontraste ahí un espacio en el que juntaste las dos cosas y… Sí, claro. Yo siempre quise ser cirquera de niña y, pues, trucos de magia. Pero yo trato de no parecer un mago, sino que las personas hagan los experimentos. Porque antes yo hacía experimentos, pero me di cuenta que eso no. Ok. Entonces, tú haces un experimento ahorita. ¿Me vas a hacer un experimento a mí? Sí. ¿Tienen una hoja de papel más grande? No. Ándale, sí. Perfecto. Gracias, Paloma. Entonces, tú vas a hacer un experimento en este momento. Acuérdate que el pueblo de México te está viendo y puedes quedar bastante mal. Y que venga también otro de los colegas ahí sentadito. Un galán, el más guapo. Ya, Fede, dale, mira la mano. Órale, vente. Ustedes dos. A ver, póngase así de perfil. A ver. Entonces, ¿por qué vuelan los aviones? ¿Dónde hemos parado cada uno de un lado? Sí, sí, sí. Donde se vean más guapísimos a cuadro de perfil. Entonces, van a poner su papelito así. Lo van a agarrar con el pulgar y van a soplar. Soplar. Entonces, ¿por qué vuelan los aviones? Así, de perfil. De perfil, así, así. Tú también. De perfil los dos. A ver, abajo el pulgar, pero que no te... Bueno, así está el perfil. Entonces, soplen a la de tres. A ver si logran elevar. A ver, logran elevar más cerca de la boca. Sí, logran elevar. Todas van a querer con ustedes. Ahí está. Bueno, entonces ya aprendieron por qué vuelan los aviones. Porque el viento sopla más rápido arriba que abajo. Por eso están abombados. El aire tiene que pasar más rápido arriba que abajo. Y por eso se levantan. Ahí está. Entonces, ustedes ya aprendieron cómo vuelan los aviones. Además, todas las chavas van a querer con ustedes. Así es que... Así es la ciencia. Aunque mi esposa quiera conmigo estoy... Te voy a preguntar... ¿Has cambiado de opinión muchas veces? ¿Cómo? ¿Has cambiado de opinión muchas veces? Sí, pues... Pero una cosa es que tú has dicho y sabes que... Esto es lo correcto y de pronto digas... No, para aquí no era. Para acá no era. O ya investigamos más y ahora cambió. No, pues todo el tiempo. Imagínate. Yo estudié física hace más de 50 años. O sea, todo ha cambiado. ¿Te acuerdas de alguna cosa en particular que tú creyeras que dijeras, oye, esto es así? Y entonces mi entender del mundo tiene que ver con esto y de pronto te cambió. Bueno, que el universo se está acelerando, por ejemplo. Ok. Que casi toda la materia del universo no es materia de la tabla periódica, sino otra cosa que produce gravedad y no sabemos qué es. Son los dos grandes problemas abiertos de la astrofísica contemporánea. O sea, el universo se está acelerando, pero ¿qué energía lo acelera? No se sabe y eso debe ser el 70% de lo que hay en el universo. Ok. El que las galaxias se queden unidas gravitacionalmente. Pero si cuentas las estrellas, el gas, polvo, planetas, todo, no alcanzan para tenerlas unidas. Así como el sistema solar se mantiene unido porque el sol tiene suficiente gravedad, las galaxias no con la materia que vemos. Entonces, el 26% de lo que hay en el universo debe ser esa materia invisible que las mantiene unidas. Y el 4% es los átomos, nosotros. Ok. Y el 0.005% es la luz o la radiación con la que analizamos el universo. Ok. Eso en mis épocas. Algo más enorme entonces. Sí, sí, sí. Lo padre de la ciencia es que siempre salen los problemas nuevos. ¿Y la ciencia y la religión están ligadas o no? Pues mira, a mucha gente eso le preocupa. Entonces han hecho muchos experimentos. Por ejemplo, en el Museo Británico, cuando abrieron la primera sala interactiva sobre evolución, le preguntaban a las personas en la sala cómo había surgido el hombre. Y decían por los seres primitivos, evolucionaron. Y a la salida a un líder religioso le preguntaban a la misma persona cómo se hizo el hombre. Pues Dios lo hizo. Es decir, las personas se pueden manejar. Cambiar según. Según las circunstancias. Ahora, la Unión Astronómica Internacional decidió ir al Vaticano y pedirle al Papa que rectificara el juicio de Galileo. Porque ya se sabe que la Tierra se mueve en torno del Sol. Y lo habían condenado. Entonces, ¿qué hizo el Vaticano? Abrió los archivos de Galileo. Regaló a la Unión Astronómica Internacional libros de Galileo. Que él tenía un facsimilar del acta donde se retracta. Un dedo momificado. Porque por alguna razón le cortaron los dedos. Y hay varios dedos momificados. Y uno lo tiene ya en la Unión Astronómica. Así en una copita de oro padrísima. ¿Se sabía que eso existía? ¿Cómo? ¿Se sabía que eso existía? Que lo había. O sea, que sabía que había dedos de este cuate. Pero no, no. Y nos lo dieron. Y entonces, una exposición de Galileo con los libros. Hablaba. Tenía libros de México. Porque fue después de la conquista. Con las plantas de México. Escritos de él. ¿Hace cuántos años fue esto? En el año internacional de la astronomía. Que fue hace como 15 años, yo creo. Y entonces, en el acta, en el libro de actas, donde estaba el acta facsimilar y después la traducción al idioma donde circulaba la exposición. Y un reclinatorio para que uno pudiera hincarse ahí y leer un retracto de mis ideas. ¿Te imaginas? Lo que se sentía. Eso. Pero lo más importante fue que el Vaticano dijo que acepta el pensamiento científico. Y los científicos, por supuesto, que aceptamos las creencias de las personas. Ok. Entonces, no hay, al menos en la religión católica, no hay conflicto. Ok. Y además, en el Vaticano ha habido astrónomos de toda la vida, como el calendario lunar es el que rige las fiestas. Por eso la Semana Santa cambia todo el tiempo. Pues siempre ha habido astrónomos en el Vaticano. Y la escuela más importante de cosmología, de esto que te digo del universo, está en el Vaticano. Y invitan a gente y pagan a los estudiantes y a los profesores porque quieren estar al día. Ok. Pero nos han puesto de acuerdo en un par de cosas, imagino. ¿Cómo? O sea, que como el inicio del mundo nos han puesto de acuerdo. No, pues les gusta. Mejor no preguntamos. Así que a lo mejor no platicamos de eso. Porque se encantaba el Big Bang, porque si ahí se ve el dedo de Dios, que es el Big Bang. Pero ahora que ya se vio que había antes y hay otros universos, pues ya va a dar un silencio. Está súper curioso, ¿no? Donde sí vengan, apoyamos, pero como no toquemos estos temas, está esa relación ahí. Pues yo no sé los intringulis, la verdad. Pero bueno, a mí me parece que la religión es injusta con las mujeres. Digo, tú imagínate, Eva es la causante de todos los males y también todas las descendientes. Es decir, yo soy culpable de los males de la humanidad. Por favor. Desde ahí empieza todo el libro. O sea, la figura de Eva, ¿cómo le haces para borrar esa idea de que las mujeres somos las malas? Eso desde chiquito te lo están. Y se repiten en muchas religiones. Por supuesto. No, no. Y eso de los anticonceptivos en contra de los gays. No, no. Yo sí estoy años luz. Yo haría una nueva religión. Con los mandamientos que faltan. Solo uno lo mantendría como está. A ver. El de no desearás a la mujer de tu prójimo. Porque uno sí puede desear al hombre de su prójima. Al hombre de su prójima. Ajá. Entonces, así están. Todos los demás mandamientos hay que rectificar. ¿Dónde está respetar a tus hijos? ¿Dónde está el mandamiento de que tú tienes que respetar a tus niños? Sí, porque está al revés, ¿no? Que se honrarás a tu padre y a tu madre, pero no honrarás. Pero a los hijos, ¿dónde? ¿No? Bueno, yo entiendo que eran otras condiciones. Había que educar a los niños para el trabajo desde chiquitos. Pero ahorita. Sí, o sea, si todo va cambiando y eso no cambia. O sea, tienes razón. Todas las reglas las van cambiando poco a poco. Las leyes van cambiando. Y estas diez leyes pareciera que están. Pero he hablado con el clero. Y el problema con el catolicismo es que les da miedo hacer cambios bruscos. Porque entonces va a pasar como con el protestantismo, que se pulverizó. O sea, ahí hay un montón de sectas de muchos estilos. Y la hegemonía del cristianismo se ha mantenido justamente por no hacer cambios abruptos. Sí, claro que he hablado al respecto con la jerarquía religiosa. No, pero eso es súper interesante. Y en ese sentido, ¿tú crees en algo más grande que…? No. Ok. No. Ok. ¿Y crees o cuál es tu postura? Ahora, yo pienso que la religión tiene cosas buenas. El arte. El arte religioso es impresionante. El consuelo, la ayuda a las personas. O sea, tiene cosas fantásticas. Y entiendo por qué funciona. O sea, ir a una comunidad cada domingo y, en fin, sentirte acompañado. Pero veo cosas horripilantes. Bueno, de que las mujeres no tengan opinión. O sea, cuando… Hay sínodos. Y cuando invitan a una mujer a preguntarle, ¿y usted qué piensa? A mí me sorprende, escuché mencionar que te llevaban a países donde todavía las mujeres tienen que estar cubiertas y demás, pero eran comunidades científicas. Y entonces, mi duda es, ¿cómo científicos, sabiendo todo lo que saben, entendiendo lo que entienden, siguen permitiendo que se viva o viven incluso ese tipo de… Pues hay muchos países. Israel es un país donde la religión es importante. No, yo voy a esos países siempre, al mundo árabe, por ejemplo, porque sé lo que tú… El mito que tú dices que tengo. Si hay esta mujer científica, yo puedo. Y dependiendo del país, por ejemplo, en países donde las niñas no pueden ir a la escuela, pero tienen dificultades porque los muchachos son poco creativos, pues tratar de que las niñas vayan a la escuela para que los niños tengan más ideas, mejores facultades de resolver problemas, un pensamiento más estimulado. En países como los Emiratos Árabes, por ejemplo, donde di la primera conferencia en una nueva universidad donde iba a haber niños y niñas, pues ahí me di cuenta de la deficiencia de educación matemática que estaban recibiendo las niñas. Ahí tenían laptops y buscaban un dibujito y lo reproducían poniendo conchitas en una caja decorada. Entonces, ahí, pues cuando pude hablar con el Emir y su Alteza Real, el Príncipe Heredero, pues yo traté de sugerirles que mejor les enseñaran cosas de matemáticas más retadoras. Y así, pero pues uno tiene que ser muy cuidadoso. Eso es lo que voy. ¿Cómo metes lo que tú sabes sin que te lo agarren como algo negativo? Sí, y tiene uno que aguantar mucho. O sea, a la hora de las fiestas o las cenas, pues tú estás solita en una mesa porque los señores son los que no pueden comer con una mujer. O sea, cuando me dieron el premio Kalinga, que era una cosa musulmana, pues no me pude dar el dinero del premio porque, pues como a una mujer le das dinero, no puede. ¿Para que te premian? No puede. Bueno, el honor. El honor lo llevo a cuestas y estoy feliz. Qué contradicciones, qué bárbaro. Bueno, pero era una ofensa darme dinero. O llevarme a pasear. No podía una mujer sola ir a pasear. O sea, no se puede. ¿Cómo? Pero no, a mí me da… O sea, es muy interesante. No sé si me explico. Sí, no, a ver, te detona esa chispa de… otra vez de curiosidad. ¿Qué está pasando? O sea, qué está pasando, pero también qué padre, pero… No, y que los señores a medianoche te hablen y yo te estoy esperando. Digo, ¿cómo a esta edad? Digo, yo sé que soy una mujer atractiva y sensual, ¿no es cierto? No, ya soy una viejita. No, ya te lo llamaste. Ah, sí, voy ganando. Sí, va ganando. ¿Cómo te descubren en estos lugares? O sea, ¿cómo descubren que existen… O sea, países que no hablan español, pero que te han dado premios, que te invitan, que tal… ¿Cómo se enteran de tu existencia? Me da mucha curiosidad. No sé, yo creo que es el chisme. Yo creo que es el pasillo. Bueno, hablo francés y hablo inglés. Sí, pero… Pero, por ejemplo, en la India, donde pedí que me llevara a una escuela la más pobre posible para dar una conferencia. Los niños no hablaban inglés, yo no hablo ninguno de los dialectos de la India, pero yo he dado conferencias a niños sordos. Entonces llevé una maleta de experimentos y así como ustedes hicieron lo del papelito, pues hicieron la bola de cosas. Y si vieras la emoción de los niñitos, así llevo unas pelotas que rebotaban y se encendían luces. Para ellos eso era un tesoro invaluable. Las maestras dibujaron cosas en el piso para mi honor, los colores… Y esas son cosas que se curan toda la vida. Entonces, pues voy y, bueno, como decía Rui, pero está mal, yo hago la tarea. Pienso en qué les puede gustar a esos niños y ahí voy con las maletas. Ahora ya no puedo porque tengo esteoforo sin cargar maletas. Pero te ayudan. Ya, pero así, por eso ahorita tuvieron que venir por mí para cargar los papelitos del experimento. Julieta, te ayudaron con los papelitos para cargarlos. Julieta, regresando al tema de las creencias, me entra la duda de astronomía y astrología. Y suelo te preguntan mucho, ¿qué opinas de eso? Ay, pues mira, yo tengo varias larajas de tarot. Como no supe que me iba a hacer contar eso y aquí te leía yo. Tengo muchas de Freud, de los mayas, de las egipcias, de muchas. Y bueno, son proyectos proyectivos. Entonces, es divertidísimo. O sea, si ahorita hubiera tenido una botella de champán y leíamos aquí el tarot, iban a ver que a todos les iba a descubrir esos misterios, porque ustedes solitos se delatarían. Pero cuando me invitan a hablar de astrología, pues antes era la confrontación. Ahora me pongo de su lado. Porque digo que para esta sociedad de culpa, las mujeres sobre todo siempre nos sentimos culpables de todo. Si le echas la culpa a Marte, pues ya te sientes mejor. Entonces juega un papel social importante. Ok. Entonces ya no me confronto con los astrólogos. Ok. No sé si es. Y además me divierte leer el tarot. Hablando ahorita de lo que dice. En mi clase la leo y los chavitos felices, porque tengo muchas barajas, muchas. Entonces entre todos hacemos cosas grupales. Pero tú lo ves como este juego, ¿no? Sí, bueno, y se explicó que es un juego, obviamente. Y que no tiene ninguna razón, digo, son casualidades. A ver, es otra duda que tengo. A ver, no sé si es algo que siquiera lo estudian o lo ven, pero ¿por qué o cómo es que culturas tan antiguas sabían tanto sobre el cielo? O sabían tanto sobre, o sea, no sé, esto de la pirámide del sol y que sucede justo en un momento y sabes dónde va a pasar o ves la luna a través de él en el punto exacto con la tecnología que tenían en ese entonces. ¿Cómo se explican ustedes que todo esto lo descubrían tanto ellos como en Egipto, como en otras culturas? A ver, el cielo en el mundo antiguo se veía. Se veían las estrellas. Ahorita ya no se ven. Ok. Entonces se ponía de noche y pues veías la bóveda celeste y veías cómo cambiaba. Ok. Veías que pues a veces salían unas estrellas y a veces otras y como había una estrella que no se movía, que es la estrella polar. Además, todas las culturas de la antigüedad necesitaban un sistema calendario para organizar sus vidas. Por ejemplo, los egipcios. Hay la época de las inundaciones del río y la época de secas. Y ellos se dieron cuenta que se inundaba el río cuando ciertas estrellas estaban en el cielo porque llueve en Etiopía. Y entonces, pero ellos no veían la lluvia, simplemente. Entonces, pues, dijeron, ah, ya se ve Sirio. Ya va. Entonces, llamaban a toda la gente que estaba haciendo construcciones para empezar a hacer las represas para recibir el agua de las inundaciones del río. En Mesoamérica igual. Desde el centro de México hasta Centroamérica. Entonces, en la época de lluvias, pues, había que ponerse a preparar las tierras, etc. Y en la época de secas, era el comercio. Y era una región extensísima. Y cada lugar tenía sus productos básicos. O sea, que eran únicos, ¿no? El mundo maya, pues, tenía, en fin, muchas cosas y las plumas en otro lado y, en fin. Entonces, había que comerciar. Y por eso, por ejemplo, en Teotihuacán hay tantos poblamientos de diferentes zonas, ¿no? Entonces, necesitaban un buen calendario. Ok. Y entonces, ¿qué es lo que hacían? Pues, veían las estrellas, el sol, la luna. Y, bueno, pues, tenía un instrumento de medición donde ponían una varita horizontal y la otra la elevaban. Y decían, pues, el sol se está moviendo así, la luna se está moviendo así. Van a ponerse juntas tal día. Entonces, ya, pues, está bien predecir los eclipses. O los tránsitos de Venus. Venus se ve de día porque es tan brillante. Pero tienes que, pero si lo sigues, se mete el sol, pero tú ya sabes dónde había quedado y, pues, lo sigues bien. Sabían cuándo Venus iba a pasar delante del disco del sol. Pero era porque observaban el cielo. Y en la zona maya sí se puede ver el sol cuando sale, porque hay tanto polvo suspendido en la atmósfera que sí lo podían ver. Ok. Era pura observación y era antes de que hubiera tanto difícil. No, sí, pero la idea era práctica. O sea, necesitaban un buen calendario para organizar su vida. Estaba atado a sus cosas en el día a día. A sus necesidades. Y por eso el calendario mesoamericano, pues, era importantísimo. Y lo adecaban a sus fiestas, etc. Pero empezaba el calendario cuando empezaba la época de lluvia, hasta en mayo. ¿Qué cosas crees que mucha gente hoy todavía cree, pero ya no son así? Ejemplo, yo crecí con ciertas cantidades de planetas. Cuando yo crecí te enseñaban el sistema solar a ciertos planetas. Yo ya perdí. O sea, yo no sé cuál siempre sí, cuál siempre no, cuál existe y demás. ¿Cuáles son algunas de este tipo de conceptos o constructos que a lo mejor hace 30 años nos enseñaron y que hoy ya cambió? O sea, que ya se descubrió algo nuevo, pero que todavía no estamos, o sea, que no todo el mundo sabe o que antes que con la otra idea. Bueno, si quieres empiezo con el problema de los planetas. A ver. Yo te pusiste serio, Ceren, entonces vamos a dar clase. Bueno, yo estaba en la votación de que si destituíamos a Plutón o no. Claro que me emocioné. Hasta la señora que presidió la sesión, que le dieron el premio Nobel al jefe y no a ella, ella es la que presidió la votación para si destituíamos a Plutón o no. Estaban los medios afuera, era en la República Checa, esperando así como el Papa, si Plutón seguía siendo planeta o no, claro. Y ella estaba en el baño y le dije, ¿te puedes sacar una foto? Porque sé que es horrible que te saquen fotos. Y dijo, bueno, pues sí, tengo la foto. Me vi bastante mal, pero... No, 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 perfecto. En fin, entonces, ¿qué pasó? Lo descubrieron los gringos. Entonces había mucho dinero para explorar a Plutón. Incluso mi firma se fue en un chip junto con la de muchos otros a Plutón. Que fui a un congreso, firmamos un póster y se hizo un microchip a Plutón. Entonces, le salió cola a Plutón. Porque tiene mucho hielo, pero después se le descubrió una luna. Entonces no era cometa, pero después se descubrió una luna. Entonces sí era planeta. Entonces venía esta discusión. Pero después, donde está Plutón, se descubrieron cientos de objetos. Entonces ya era más bien un asteroide. Entonces vino la votación. Era difícil porque había muchos recursos para explorar a Plutón. Pero como se estaban descubriendo más y más mundos, y en el planeta Tierra, lo único que se enseña de astronomía en todas las escuelas es el sistema solar. Y entonces se enseña de manera memorística, por desgracia. Entonces si tú en lugar de aprenderte los nombres de no sé cuántos planetas, hubieran sido 126. Entonces decidimos cambiar. Y que solo los planetas, hasta Neptuno fueran planetas, y hubiera otros mundos que se llaman planetas. O sea, fue una decisión que no tiene que ver con la astronomía, sino que tiene que ver con la educación y con incluso temas económicos de recursos y tal. Sí, sí, sí. O sea, porque la Unión Astronómica Internacional también está preocupada por la educación de la astronomía. Por ejemplo, regalar telescopios a los países más pobres. Yo conseguí uno para darle a Eduardo Schmitter, que fue mi maestro, y se fue a África a catequizar, y le conseguí un telescopio. Y me dijo, no, porque es muy pobre, mi país se lo van a robar. Pero entonces, por ejemplo, ¿hay planetas entre los que ya conocemos en medio de, o el sistema solar sí es así? Ah, pero hay un montón de objetos, por eso ahora están... ¿Pero planetas como tal? Ah, planetas no. No, son esos. Pero hay planetas más... ¿Luton sí o no es? Ya no. Pues ya se está volviendo a funcionar. Volviendo otra vez. Porque es un mundo súper interesante, tiene cinco satélites, tiene glaciares, tal vez tenga un mar con mar debajo de los hielos, y ahí podría haber vida, en fin. Entonces, ya lo volvieron a decir siempre, sí. Bueno, todavía no decimos, pero pues se va a quedar en el limbo. Yo creo que se lo vamos a pasar la papa caliente, como se estila ahora, a los geofísicos, porque en realidad los planetas son tareas de los geofísicos. Y en el Instituto de Astronomía, los planetas se dejan a los geofísicos y nosotros estudiamos de las estrellas para allá. Ok. ¿Y qué otra cosa con la que crecimos ha cambiado? No, pues todo. Yo veo los programas de estudio de la astronomía y sonor. Cuando la CEP me pregunta que hay que enseñar astronomía en las escuelas, yo digo que nada. ¿Para qué no se enseñe feo? O sea, ¿a ti cuántas veces te ha servido saberte de memoria la tabla periódica de los elementos? Ah, no. Es una tortura. Bueno, ¿a ustedes cuántas veces han usado la tabla de multiplicación del 13? Jamás. Entonces, ¿para qué enseñamos memorísticamente las cosas? Y feas, no la ciencia que nos gusta a los científicos. Los programas de estudio son horripilantes. Entonces, como la astronomía casi no se enseña, yo prefiero que sea así, para que no se enseñe feo, porque la astronomía es la ventana de la ciencia. O sea, tú puedes aprender biología con la astronomía por la vida extraterrestre, puedes aprender química, los elementos químicos, cómo los fabrican las estrellas, matemáticas, física. Es decir, por ser una historia, la historia de la astronomía. Tú querías saber de los egipcios. Es decir, esa ventana multidisciplinaria de la astronomía se tiene que mantener como una manera grata de acercarte a la ciencia. Mira, es como, bueno, te voy a usar de ejemplo. A ver, ¿a ver si es algo bueno o algo mal? Yo no lo conozco, pero es guapo y entonces me cae bien con una bonita sonrisa. Por guapo. Y si hablaras en árabe, pues también te dirían, pues es un chico muy mono, ¿no? Aunque no entendiera lo que me estás diciendo. Bueno, la astronomía es bonita. Entonces, yo te enseñé una foto de una galaxia, de estas animaciones donde están girando. Pues se te cae la… Estos que tienen que, como que ya no podemos ver, pero que le ponen color y tal. Sí, entonces te maravilla. ¿Entiendes por qué tienen esos colores? Pues no, ni te importa. Pero es igual. Entonces, la astronomía es bonita. Y puede ser seductora hacia la ciencia. Y por eso pienso que se debe enseñar lo mínimo. Si no hay que producir rechazo. Para no reproducir rechazo, sí. Ok. Otra vez que me dices cosas así, me sacas del hilo donde voy. ¡Ay, me encanta! Los extraterrestres. Cayó en mis trampas aquí el chico. Hay vida fuera de… ¿Tú crees que hay vida? Seguramente, seguramente. Mira, puede haber en Marte, en estos mundos, en Europa, una de las lunas de Júpiter, en ese lado, una de las de Saturno, en Plutón, porque tienen hielo, pero abajo hay mares. Y hay géiseres que emiten materia orgánica. Y por eso la Unión Europea ya está mandando una sonda para empezar a explorar a Europa, para ver si hay vida inteligente. ¿Europa dónde está, dices? ¿Cómo? Europa donde… Es una luna de Júpiter. De Júpiter. Sí. Pero, ¿vida en qué es? Vida es lo mismo que en la Tierra. O sea, organizaciones complejas de materia que se pueden reproducir y evolucionar. Ok. ¿Crees que viene inteligente? O sea, por ejemplo, un cristal crece y se reproduce. ¿Una flor? Pero si yo me como un elote, no me un tamal más grande, ni un elote más grande. Es decir, modifico. Y la vida modifica. Yo no sé qué desayunaste, pero saliste muy bien. Te estoy intimidando. Pero entonces… No, no, no. Tengo mi galán, no te preocupes. Perfecto. Pero entonces… Saludos a tu galán. Pero entonces… ¿Tú no crees que haya vida inteligente? Sí, por supuesto. Pero inteligente… Ok, entiendo. Los hongos, por ejemplo, ¿no? Sí, yo no… A ver, eso se está buscando. Los aliens. A ver, ¿por qué el telescopio web cambió su diseño? O sea, estaba hecho para observar lo más alejado del universo, porque son objetos muy tenues, porque están muy lejos. Pero, como se inventó ese proyecto hace 30 años, en el Inter, a principios de este siglo, se empezaron a descubrir un montón de planetas extrasolares, con agua, con atmósfera. Entonces, todo el diseño del James Webb se cambió para también poder buscar lugares donde pueda haber vida extraterrestre inteligente, que pueda haber trazos de vida inteligente, que haya agricultura y fertilizantes. Nuestros fertilizantes dejan trazas en la atmósfera. Entonces, se va a buscar eso. El problema con los extraterrestres no es que no puedan existir, es cómo le hacemos. Si yo te mando hoy a la estrella más cercana, que tiene tres planetas, uno se parece a la Tierra, tardarías 46 mil años sin llegar. Y si le escribes la cartita a la chava que está ahí, va a tardar cuatro años sin llegar. Y dentro de cuatro años se va a contestar, y ya para entonces te vas a ver ligado a otra chava de otro mundo. O sea, el problema es la comunicación. Y por eso esto de los agujeros de gusano ahorita está sensacional. A ver. Einstein, hace, en el 35, descubrió que si se hacía un hoyo negro, inmediatamente iba a surgir otro. Iban a estar comunicados por un gusano, un agujero de gusano. Y entonces, inmediatamente los de ciencia ficción dijeron, pues sí, nos podemos trasladar a otro espacio, y a otro tiempo, y la emoción total. Pero son muy frágiles esos agujeros de gusano. Ok. O sea, si te metes en un ahorita, quién sabe si desaparezcas, o dónde llegues. Ok. Si es que fuera, no es posible con esta tecnología. Ok. Y después Einstein mismo descubrió una cosa fantástica, que son las partículas enlazadas. Si tienes dos partículas subatómicas, cada con una propiedad, y están enlazadas, y las separas, pero no importa qué tan lejos estén, y cambias una, la otra instantáneamente, cambia instantáneamente. Ok. Y Einstein dijo, eso tiene que estar mal. La mecánica cuántica tiene que estar mal, porque las transmisiones más veloces de información tienen que ser la velocidad de la luz. Entonces, se burlaba de eso, decía que era una transformación fantasmagórica a distancia. No puede ser. Pero ahora sí ha descubierto que las partículas… Pero y esto es en partículas… Elementales, sí. Pero en las cuentas, vete a las células y ya está, o lo ves en el espacio. No, 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 dos electrones, dos fotones. Lo separas y por más separadas, los mueves y cambian. Sí, instantáneamente. Lo pones uno en Nueva York, otro en California, instantáneamente y las computadoras cuánticas pueden enlazar partículas. Y ahora un experimento… Ah, bueno, entonces después, hace algunos años, otro físico se dio cuenta que las partículas enlazadas están unidas por agujeros de gusano. Por eso pueden hacer eso. Ok. Y entonces, en la computadora cuántica de Google, enlazaron dos partículas, las separaron y le metieron un montón de energía para que el agujero de gusano no se rompiera y efectivamente se modificó una partícula inmediatamente. O sea, ya se probó esto. Se probó. Es un holograma, es un programa, es una simulación, pero se probó que los agujeros de gusano sí están ahí, que las partículas enlazadas sí están unidas con agujeros de gusano. Que a mí también se equivocó, pero él... Sí, pues qué bueno que me equivoqué, ¿no? Sí, pues sí. O sea, no supo, pero... Sí, sí, sí. O sea, le caía más su descubrimiento, pero bueno, ahí estaba, nunca lo negó. O sea, ya lo descubrió en papel. Como en cálculos. Bueno, era un teoricazo, sí. Él y Rosane. Sí, sí, era un teoricazo. Qué loco. Qué padre, ¿verdad? Entonces, que eventualmente se pueda llegar a algo así. Entonces, la esperanza no muere. ¿Qué quieres que te diga? Ya se te antojó, ¿verdad? No, pues me da mucha curiosidad y son cosas que... Que tienes razón y a la gente le gusta saber y entender. O sea, lo que hay para arriba y lo que hay para adentro... Claro. Y la gente sabe que a ustedes les emocionan estas cosas y quieren saber y entenderlas. Y ahorita tú entendiste y eso es mecánica cuántica y computadoras cuánticas. Es la modernidad y estás sonriendo. Yo me estoy haciendo menso, pero yo estudié física cuántica. Ah, te quedas. Hago como que no sé, pero sí sé todo esto. Y todos los demás también, ¿verdad? Son especialistas en mecánica cuántica. Lo expliqué mal, ¿verdad? Paloma pasa, por favor. Corrígen. No. Entonces, tú, las conclusiones, si crees que pueda llegar a haber algo ahí arriba de vida inteligente, pero es imposible que... Bueno, hoy es muy difícil que podamos llegar a... Podemos descubrirla, pero como era hace 40.000 años, porque, o sea, el telescopio la va a descubrir y hay un montón de cosas, pero la luz, la radiación o la comunicación que nos llegue va a tardar 40.000 años. Las estrellas que dicen que lo que tú ves pues ya no está. Ya no está, una galaxia ya no está. Es impresionante eso. Pero a la vez y puedes estudiarla. Es impresionante eso. ¿Cómo puedes estudiar algo que ya no está? ¿No? Y lo sigues viendo. Y nos ven a nosotros y tu programa va a llegar. Va a llegar Alfa Centauro durante los cuatro años. Sí, sí, va a llegar. Así que más te vale que cuides lo que estás diciendo. No va a ser. Ten mucho cuidado. Una última pregunta compleja. Ahorita que hablábamos del tema de las palabras y de que estás en la Academia de Lengua Española y que estás, apuntaste cuando Paloma dijo te voy a refiliar el vaso. ¿Qué opinas o cuál es tu postura ante el tema de hablar con la E? ¿No? Del lenguaje inclusivo. ¿Se le llama incluyente? Sí, sí. ¿Cuál es la postura que...? Mi opinión es que si pega, pues, o sea, la Academia no puede controlar a la persona. No es un mandato. Nosotros recogemos el habla y tratamos de registrarla. Ya. Ahora, mi experiencia fue cuando me invitaron a revisar la nueva ley de ciencia y tecnología que no me parece, o sea, que queda claro que no me parece. empezaron a desdoblar el lenguaje los niños y las niñas, el presidente y la presidenta, el pueblo y la puebla, casi, casi. Pero ya la mitad de la ley dejaron de hacerlo porque solo entorpece. Entonces, yo soy de la opinión de que, pues, si queda en la moda, pues va a quedar, no podemos hacer nada. Pero yo prefiero no usar. Yo prefiero no usarlo. Ok. Porque es muy agobiante. Ok. Pero es como, como de lo que sí se pegue, ya eso lo termina. Va a quedar. Presidenta y presidenta. Si ya todo el mundo usa presidenta, bueno, pues. Pues sí, ya se va a quedar. Ok. Pero si no pega, pues no pega. No se puede forzar nada. Ok. Ahora sí. ¿Cuál es uno de los peores consejos que te han dado? De las peores cosas que me han... De los peores consejos que te han dado a lo largo de tu vida. No te dediques a la divulgación. Están equivocados. ¿Quién te lo dijo? ¿Te acuerdas? Bueno, pues todo el mundo. Estás desperdiciando tu talento. ¿Dudaste? Pues no, porque me gusta platicar la ciencia bonita. Digo, a ti te logré sacar sonrisas. Entonces, pues, a mí me... Platicas sabroso, ¿no? Como dices. Sí, a mí me gusta, me emociona la ciencia. Ok. ¿Cuál ha sido uno de los mejores consejos que te han dado? Pues que no he cumplido, que me aliviane. ¿Cómo que no has cumplido? Pues sí, no. ¿No eres alivianada? ¿No sientes que eres alivianada? No, no sé. Soy una neurótica, pero... ¿Cómo? ¿Te contradices? ¿Te contradices en tu forma de cómo estás navegando por aquí a gusto, relajada, lo que dijiste de cómo fuiste mamá, de hagan todo, pero dices que no, que eres neurótica? Pues sí, pero pues eres de parte del problema de mi papá, de la maníaco depresión, ¿no? ¿Cómo voy hacia adelante o cómo vas sabiendo que a lo mejor tu papá tenía esto y que es algo que se puede...? Voy al psicoanalista una vez por semana y sé que tengo que seguir yendo el resto de mi vida. Ya. Ningún antidepresivo me hace bien, entonces él me tiene controlado. Ya. Entonces trabajar, trabajar, insistir y estás bien y... Pero no es un acto de voluntad de estar bien, ¿sabes? Tienes que desarrollar estrategias para poder dormir bien, para estar a gusto. Claro. ¿Qué es un consejo que tú antes dabas como... o que tú creías que era un buen consejo y que ya hoy no darías? Yo una vez... Sí, sí, fallé. Yo quería entender una relación que tenía con un galán y en esa época yo iba cada seis meses a San Francisco porque estaba en una organización ahí y ahí las librerías cierran a las once de la noche y como es una ciudad súper abierta, empecé a comprar libros de sexualidad, pero muchísimos y empecé a escribir el manual del amante perfecta. Ok. Sí, sí, sí. Yo dije, ahora sí, yo soy la experta mundial y ejemplos, ¿no? De la vida real, por ejemplo, a un galán decidí llenar de globos la casa. Entonces, compré globos y fui a comprar esos que se inflan blancos de corazón con un hilito blanco y para que volaran y parecieran así espermatozoides, ¿no? Y después de los globos rojos me puse a infrarlos y en eso me estalló uno en la cara. Entonces, cuando llegó el galán yo estaba con el ojo hinchado, toda inflamada, frustradísima, entonces, bueno, entonces, pero en esa tesitura iba el libro, por las cosas iban, fíjate. Pero una vez tenía una amiga y le gustaba un chacho y dije, pues vamos a invitarlo a Acapulco, conseguir un depa, ya sabes, el jacuzzi, las playas, las albercas, todo divino y le dije, va a caer y no cayó el galán. Entonces, me arrepentí porque solo frustré a mi amiga. Tomás le diste alas y luego bye. Entonces, ya desistí de escribir el manual del amante, perfecto. Ok. Pero me han pedido que lo escriba, no creo. O sea, lo sigues teniendo ahí en el, entonces, como la espinita o no? O ya no, pues uno tiene que darse cuenta que es uno muy limitado. ¿Hay alguna cosa de ese manual que tú sigas pensando que sí es verdad? Que digas, esto sí sigue siendo virgen. Pues hay que pasarla bien. Eso, pues hay que, hay que disfrutar. Sí, me apena. Bueno, pues es que no soy experta en eso. Bueno, descubriste una gran debilidad. Habrá alguna cosa que tú digas, esto sí o sí sigue siendo, me vale lo que digan sí o sí sigue siendo. no, pues. Te da pena ir, está bien, está bien. Pasárselo bien, pasárselo bien. Ok. Los hombres tienen que aprender a pedir lo que quieren y las mujeres tenemos que aprender a decir no. Ok. Y es algo que no sabemos hacer las mujeres. Eso engloba muchas cosas. Muy bien. O sea, tiene muchos matices eso que acabas de decir. Sí, pero a ti no te intimidan estos temas, por fortuna. Los demás no se ven demasiado abochornados. No, el manual era de chiste, no, no, no soy experta, de verdad no. No, más de nada. Pero sí compré muchos libros interesantes. ¿En qué época fuiste a San Francisco? O sea, ¿en qué año? Yo no me acuerdo. Los años hará hace como 10, yo creo. Ah, puede ser, no tanto. No tanto, no. ¿Qué es algo que te da mucha curiosidad hoy en día? ¿Qué, qué? ¿Qué es algo que te da mucha curiosidad hoy en día? Ay, pues el universo, el universo. Imagínate lo emocionante que es, no sabes. Pero nunca te ha dejado dar curiosidad el universo. no, no. Y esto de las computadas cuánticas, esto que te acabo de decir, parece fascinante. Ok. ¿Qué es algo que la gente no sabe de ti y que si supiera le sorprendería? Pues, mil cosas, que me da flojera bañarme, que me da frío, que duermo con calcetines, cachucha, bata, calefactor. Ahorita el aire no está dando, no está bien. No, no, tú fuiste testigo ocular que me quité la chamarra. No, a ti te dio frío, no, no estoy contenta. Muchas gracias. Ok. Es bonito tu ambiente de trabajo. Es de, pues que soy floja, la gente cree que trabajo mucho y pues no es el caso. Que sé muchas cosas y pues no. Yo justo, que soy muy lista, pero no soy, justo como no soy muy lista y me costó trabajo aprender, sé que a las otras personas también les puede costar trabajo y por eso trato de explicar fácil. Ok. Pero no me lo creen. Sí, no, pero entiende de dónde viene lo que estás diciendo. Sí, mi hermano Miguel, el que tenía síndrome de Down, pues yo trataba de enseñarle fácil las cosas. Él fue también mi gran maestro. Sí. ¿Qué opinión tienes que poca gente comparte contigo? Tal vez lo de la eutanasia a nivel macro del mundo. A nivel local, pues sí, mucha gente está de acuerdo y pues muchas personas muy religiosas, ¿no? Y yo pienso que hay que respetar a las personas. no pienso que la eutanasia se debe ser obligatoria. Ya. Debe ser optativa y como te digo, con un protocolo claro de cómo van las cosas. Ok. Y respetando lo que quiera la persona. Ok. Sí, claro. Yo pienso en ese sentido igual que tú. Ya, dale chance de que diga lo que quiere hacer, ¿no? Y gente que está sufriendo tanto y el costo médico de mantener viva a una persona que ni quiere vivir. Sí, se queda en la ruina familias por estar a veces y tú dices, güey, yo quiero que ustedes vivan bien, trajeta unida para que ustedes vivan bien y ahora por mantenerme en una cama conectado o lo que quieras, pues ahí estás prendiendo todo lo que hicimos, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, México es un país muy injusto, pues no hay que más que salir a la calle y ver. Le faltan muchas, muchas leyes y esto de mantener vivas a las personas que están sufriendo que no quieren ya vivir, pues me parece una injusticia bestial. Ok. Libro, película, documental, serie, cualquiera de estos o incluso pieza de arte que haya para ti marcado un antes y un después en tu forma de ver el mundo, de entender la vida. Pues yo soy muy antigua, tengo 35 años. El libro que más me ha gustado es La guerra y la paz, pero pues ya está muy pasado. Ahora leo los libros, sobre todo siendo de la academia de la lengua, pues tengo que leer las modernidades. Pues en general me gusta el libro que estoy leyendo y si no me gusta pues lo dejo de leer otro. Pero, me imagino que hay no sé, alguno que ha dicho este lo leí en un momento en particular que me hizo abrir los ojos a algo que no y ya no lo puedo desver, ¿no? Pues un libro que acabo de leer es un libro sobre los fósiles que descubrieron que son la transición entre el paso de la vida acuática a la terrestre y cómo la línea genética desde los microorganismos celulares hasta nosotros es la misma y cómo se puede ya encontrar cómo las bronquias, por ejemplo, formaron extremidades y cosas así que me sorprendió muchísimo. Este libro lo leí pero no podía ni desprender. Además, la maravilla de la modernidad es que si no entiendes algo te vas a internet y buscas. Entonces, ya es más fácil leer de ciencia porque cada vez que me tropiezo voy, por ejemplo, cuando leí a Tony Morrison que me fascinó, es una de las grandes autoridades, todas las que me gusta leer, pues mis diccionarios ya no servían porque el inglés está cambiando muy rápidamente pero gracias a las cosas electrónicas pues ya buscas la palabra y te sigues y ya con cierta paz mental de que sí estás entendiendo. Así que es un gran momento para aprender ahora porque podemos nosotros integrar nuestro conocimiento como lo queremos. Podemos aprender una cosa pero complementar la educación utilizando estas herramientas mundiales fabulosas. ¿Cómo aprovecha la UNESCO eso hoy? Porque ya estás trabajando con ellos. Sí, sí. ¿De qué herramientas están valiendo o cómo están haciendo para que esto sea? Están construyendo una plataforma y la idea es que haya cursos abiertos, remotos, a distancia para las personas en sus idiomas y de acuerdo a sus culturas. y esto María Elena Álvarez me invitó a colaborar en un proyecto así para el CONACYT y lo que me di cuenta es que soy absolutamente ignorante en estos temas pero ella ya tiene una comisión que está trabajando en esto. Yo creo que vamos a tratar de hablar con la Universidad de Arizona que tiene cursos muy buenos. Los primeros que inventaron cursos abiertos masivos a distancia fueron las grandes universidades norteamericanas Stanford, MIT y Harvard porque los países más ricos Singapur etcétera se estaban robando a sus investigadores o en Catara hay una universidad de Southwestern de donde trabaja mi hijo menor para que te des cuenta y se empezaron a preocupar y por eso inventaron estos cursos gratuitos masivos a distancia. El problema es que muy pocas personas del mundo aprueban estos cursos porque parten de la base que esos estudiantes tienen nivel de bachillerato que por ejemplo los que entran en MIT pues son muchos chicos que ganan las olimpiadas de matemática y todos son becados y solo hay dos mil estudiantes entonces cuidan muchos estudiantes entonces pero la Universidad de Arizona se dio cuenta que eso no estaba funcionando bien y ellos están tratando de hacer cursos de un nivel que si puedan estudiar los estudiantes que vienen de la educación pública en Estados Unidos bueno estas universidades también pero tienen que ser de los más talentosos esto es para el promedio entonces yo creo que si con ASITLEN este proyecto que creo que no se puede porque abrir una universidad abierta es carísimo hacer buenos cursos a distancia cuesta muchísimo dinero o sea en serio para producir para producirlos pero yo creo que lo que si podemos hacer es tener una plataforma donde con ASIT pueda mostrar que cursos masivos a distancia en el mundo que haya buenos cursos de inglés buenos cursos de cómputo ya sé que estoy regresando a la bastida pero estoy de acuerdo para que la gente se pueda autoeducar y he sido padre este trabajo desde antes de esto de la UNESCO estuve en el Banco Mundial para ver los financiamientos a países como Uganda o Etiopía y fue interesante descubrir lo mucho que se hace por ejemplo en Uganda empezaron a regalar les celulares a las mujeres analfabetas porque muchas ahí es como en México muchas parejas se van a trabajar a Sudáfrica y pues quieren saber cómo están entonces les enseñaron a decir hola mijito cómo está entonces el hecho de poder escribirles a sus hijos es que me emocionó escribirles a sus hijos pues fue un aliciente para después querer leer lo que los hijos les respondían y después empezó empezaron el Banco Mundial a subirles textos a los celulares y aprendieron a leer estas mujeres primero el estímulo fue aprender a escribir a decirle a su hijo lo que sea lo que tu mamá le gustaría decirte a ti estoy orgullosa de ti qué sé yo y fue así entonces ha sido muy interesante aunque yo no pueda colaborar más que opinando en una cosa pequeña con estos grandes proyectos mundiales de educación es muy importante y México siento que debería tomarse en serio la educación ¿existen figuras específicas en México que lo puedan hacer? ¿o no hay un organismo tan cual que esté independiente que pueda hacer eso? no, yo tenía la ilusión de que CONACYT trabajara con las universidades Benito Juárez que son universidades muy deprimidas para ver qué necesidades tenían de educación y tratar de encontrar maneras de porque una universidad tiene que ofrecer educación universal por eso se llama universidad entonces que los estudiantes de esas universidades tuvieran acceso a una cultura más amplia pero yo creo que va a ser difícil porque pues pero bueno uno tiene que vivir con sus ilusiones regresando Julieta voy a regresar a la parte de los libros películas, documentales series o algo me dijiste un libro que no me dijiste el título pero me dijiste de los fósiles ¿hay algún otro libro que te haya marcado que te haya hecho un nación después o alguna película? de estos de Tony Morrison me encanta los premios novel es rico cuando salen los premios novel porque lees esas obras que si no no te enteraría por ejemplo cuando Saramago bueno mi colección de Saramago es inmensa en fin pero estos que no me gustan y compro los libros pero no me gustan todos los regalos películas híjole pues hay muchas que me gustan series me gustan los documentales es padre es fantástico no sé si hay uno favorito acabo de volver a ver Downton Abbey por ejemplo ok pero cada año veo Love Actually ok cada año si eres medio cursi si si pues es una cursi ok ya vi ah pero te saqué una sonrisa si me gustan todas esas cuando si es que alguna vez está bien se vale romper las reglas siempre que no afectes a terceros ok que no que no hagas daño a nadie ok ahora a veces se hace daño sin querer esa es la verdad cuando uno rompe las reglas ese es el problema que uno puede dañar a muchas personas sin querer eso sucede pero son accidentes si yo trato de hacer el bien a mi entorno inmediato lo más que yo pueda ok lo que yo consigo que se sienta que eso ya las fronteras son bastante laxas laxas bastante laxas si mucha gente puede justificar cosas malas pensando que son lo hice por un bien o por un bien mayor si por eso se inventaron las mentiras y por eso se inventaron la ciencia ficción y pues si o sea yo trato de avanzar un poquito pero sin que se me pase o sea siempre tengo que ponerme la cadena de contención ¿qué quieres hacer? o sea ¿qué te falta por hacer que digas me encantaría hacer esto más un proyecto alguna cosa en particular un viaje una cosa que digas me encantaría esta experiencia todavía pues me muero de ganas de ir a Nueva York a ver a tía Graja de Philip Klass a ver si cuando la vuelvan a poner y no es el invierno porque da mucho frío ok es que me gustaría pues no sé tengo una vida padre sí hasta ahora pues como hago lo que quiero todo el tiempo me gustaría bueno que hubiera más justicia social pero yo creo que ya no está en mis manos ya ya mi época pasó pero sí me gustaría que México fuera un país más justo ¿te sientes distinto en ese sentido a cuando en el 68 que decías oye pues aquí está y todos estamos hablando de una causa y demás ¿te dices que ya mi época pasó sientes que ya no puedes impactar como a lo mejor en ese momento sentías? pues yo espero que haya ese tipo de conjunción de muchos factores o sea cuando el 68 no solo fue eso había anticonceptivos estaba de modo el comunismo es decir sí iba a haber trabajo para todos bien pagado seguro social para todos o sea esta utopía era alcanzable era la época del amor y la paz los hippies y hubo el movimiento estudiantil en el 68 todo eso se conjuntó y bueno entonces para las mujeres rebeldes pues hicimos esa nuestra causa yo puedo estudiar pero pues ojalá hubiera algo equivalente ahora que se conjuntaran muchos factores para que hubiera una revolución que no sea tan lastimosa como la de las personas homosexuales o sea el precio que pagaron fue la epidemia de sida que fue horrorosa y claro ahorita ya hay más aceptación de las personas de diferentes géneros inclusive se ha estudiado que si se integran grupos de trabajo con diferentes géneros pues avanzan más rápido las ideas pero yo pienso que el costo fue enorme que ojalá la humanidad se hubiera dado cuenta antes de que era horrible satanizar a las personas de diferentes géneros ok de todo lo que has aprendido tanto en lo personal como en lo laboral has tenido un montón de aprendizajes si tuvieras que quedarte con tres aprendizajes que quisieras tener siempre presentes ¿cuáles serían? ser buena mamá aprender a escuchar a los hijos y apoyarlos y a no meterse en sus vidas porque ya son grandes porque las mujeres ya mayores nos sentimos a veces que caminamos en cáscadas de huevo porque los hijos pues por desgracia a veces tendemos a tratarlos como bebés bueno entonces ¿qué más? tus hijos nunca van a dejar de ser tus bebés ¿cómo? tus hijos en tu sentir nunca dejan de ser tus bebés ¿o sí? pues yo creo que es una cosa dual no sé es imposible no tender a comprarles unos calcetines porque hace frío ese es el pecado que acabo de cometer con mis hermanos yo tenía frío en los pies y les compré por Amazon son calcetines a mis hermanos y a uno de mis hijos porque le dio COVID yo digo bueno Julieta ¿qué te pasa? sí sí bueno no sé tu mamá me imagino que comete pecados similares mamá ya no te preocupes mamá ya estoy grande pero ahí están sí sí ahí estamos sí qué lástima pero trato de trato de ser cordial y distante ¿qué otras dos cosas has aprendido en tu vida? hay que seguir teniendo siempre presentes hay que estudiar que hay que aprender que nunca debe uno sentir que sabe el día que crees que sabes dejas de aprender y pierdes muchísimo ok siempre tener la mente abierta siempre ¿y el tercero? que yo no debo manejar porque manejo pésimo te vives en una ciudad complicada para manejar no y que haya más cuestiones a distancia ok y una última pregunta antes de dejarte ir ¿cómo quisieras que que tus hijos tus nietos se acuerdan de ti? pues ojalá fuera con alegría ojalá fuera 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 bien o sea que no tuvieran resentimientos del pasado que pues sin querer uno lastima a los hijos en ocasiones mucho ok a mi nieto ¿no? que yo lo presionaba para que leyera imagínate corroma estoy arrepentidísima pobrecito perfecto gracias Julieta gracias a ti muchas gracias a toda tu gente gracias gracias